Ella es una superviviente Yo debía haber estado muerta hace muchos años De cuerpo y alma Cristian me pone los cuernos Y en medio de todo esto Me aparece un bulto en el seno ¿No era cáncer? Él sufre un giro inesperado Dejo el baile porque se me rompe el talón de Aquiles Que le arrebata la fe Había que culpar a alguien ¿Le reclamas a Dios? Gustavo Adolfo Infante presenta especial de El minuto que cambió mi destino Este sábado, 9pm En Imagen Televisión